Bueno, les voy a enseñar este en un mini tutorial de cómo bloquear los anuncios de Dramatever y de Viki. Yo, pues, particularmente uso el explorador de Google Chrome. También se puede hacer en el Safari, en el Mozilla o en el Internet Explorer que casi todos usan. Es fácilmente, solo vamos a utilizar un programa que se llama Ghostly. Les voy a dejar el link, que sea ahí en la descripción del video, pero si les dificulta encontrarlo. Solamente nos entramos a la página y vamos a ir a este lugar donde dice Install it now. Vamos a dar clic en el browser. Como les decía, está disponible en varios exploradores. En mi caso yo voy a usar el Chrome. Vamos a agregarlo. Añadir extensión. Ok, una vez instalado, pues ya pueden cerrar la ventana de allá. Les va a salir una ventana de configuración aquí. Vamos a dar en No gracias. Y ahora en otro momento. Bueno, esto ya lo podemos cerrar. Si ven, aquí queda el fantasmito ya la extensión instalada. Ahora, por ejemplo, estaba viendo este drama, que la verdad está muy gracioso y se los recomiendo. Si quiero, por ejemplo, el capítulo 1. Vamos a cargarlo. Voy a parar la música para que escuchen mejor. Aquí, si se dan cuenta, el programa ya está buscando en rastreadores, que viene haciendo todo lo que trae en publicidad, la para conectar a Facebook, la de Google. Ok. Aquí estamos rastreando primero que nada todo lo que trae esta página. También lo pueden hacer en Viki o lo pueden hacer en cualquier otra página donde tengan anuncios. Pues a mí me funcionan estas dos y por eso las estoy compartiendo. Vamos a cargar aquí. Si está un poco lento, es un problema de mi internet y les pido disculpas. Se pueden dar cuenta que salen anuncios como siempre. Pero para que podamos quitar eso, nos vamos a ir al post-chery. Vamos a dar en bloquear todo. Bueno, aquí vamos a bajar nada más y vamos a desbloquear lo que es la conexión a Facebook, porque pues algunos usan su cuenta por medio de Face y pues es necesario tenerlos. Otro que pueden quitar, pues son los esenciales de Ghostery. Y nada más, este Freewheel, pues es más que nada de la barrita, los que salen los anuncios, unos cuadritos blancos, unas líneas. Ya con este la quitamos. Al final vamos a dar en clic para recargar y ver cambios. Aquí ya está tachado todos los rastreadores que bloqueamos. Aquí ya me cargó el video. Si se pueden dar cuenta, ya no serán las líneas donde nos brincaba los anuncios. Voy a, por ejemplo, a atrasar el video. O adelantarlo. Creo que está un poco lento mi internet. Pero bueno, ustedes se van a poder dar cuenta que funciona. Y que ya no van a tener problemas con los anuncios. Voy a pulsar este. Por ejemplo, me voy a meter a Viki. Cualquiera. Ok. Aquí ya es un problema de mi internet. Que no me llega bien arriba. Voy a reiniciarlo. Bueno, eso es un extra que les estoy enseñando para cuando se queden sin conexión. Pues nada más, hay que reiniciarlo. Por ejemplo, ya debe cargar bien. Porque ya estoy reiniciando el internet. Si se dan cuenta, ya lo puedo adelantar y puedo pasar. No me va a dar problemas de nada de anuncios. Bueno, en drama, joder, pues ya vieron que no hay ninguno. Y en Viki, pues es igual. Les digo, no es para ser un usuario premium. Pero les funciona bien si quieren ver los que son gratis y verlos sin anuncios. Pues, qué mejor. Igual acá se lo cargamos. Que de hecho ya están bloqueados. Aquí ya se bloquearon solos, eh. Se bloquearon los que son los anuncios de publicidad en Viki. Pues de hecho ya no es necesario volverlo a cargar ni nada. Ya se bloquearon automáticamente. Se pueden ver para adelantarlo o atrasarlo. Ya no van a salir anuncios. Y bueno, pues espero y les funcione igual que a mí. Se supone que aquí están activados de hecho, ¿verdad? Pero pues no los tengo. Y esto es lo que les quería enseñar. Ojalá les funcione. Y bueno, esperen ahí más videos. Realidades de Cayenne Fan Subs. Y algunos mini tutoriales que iré subiendo. Me despido y que estén bien. Suerte.